La dirección de investigaciones criminales de la policía que apresuraba a un hombre acusado de dar muerte a su suegra, a su suegra, en la comunidad de las Yayas, y no las Yayas de Asua, sino las Yayas de Buenavista de San Juan de la Maguana. Se trata de Wellington Matos alias Tiba, quien negó ser el responsable del crimen de Estela Terrero además. Ávames, conocida como Rita, él niega que la haya matado. La mujer murió a consecuencia de golpes múltiples en la cabeza y otras partes del cuerpo. Las autoridades ordenaron el envío del cadáver de Rita a Patología Florince, allí a la provincia de Asua, a ver qué se determina.